J.K.I, J.K.I Tú dices que no me amas, ya no quieres estar conmigo Esto se acabó, tú no quieres nada Solo quieres que me alejes y que me vaya lejos Solo quieres que me alejes y que me vaya lejos Ya no tengo que pensar en ti, ahora busco lo mejor pa' mí Mejor solito, solito, total yo nací solito Ya no tengo que pensar en ti, ahora busco lo mejor pa' mí Mejor solito, solito, total yo nací solito Porque si tengo vida eso nada más necesito Y sin tu permiso me recupero poco a poquito Aquí yo solito, aquí yo solito, aquí yo solito Y ahora yo pienso en mí Mi dinero es pa' mí, ya no lo gasto en ti Ahora yo me compro lo que quiera Me compro una motora, me compro ropa nueva Hay que disfrutar, comprar los pasajes que no vamos pa' Dubai Y ahora estoy pa' mí Porque por ti me voy a llorar Dime por qué por ti me voy a llorar Ahora que estoy listo, solterito bien carisco No te tires coqueta que yo no estoy pa' esa No quiero sorpresas, no quiero ir en busca de la presa No es que no me guste, es que ahora soy más picky Antes como un ratón caía por el queso Ahora la experiencia tiene peso Peso, no es que yo me muera por un beso No ando a los locos ni al carete Ando dejándole nudos en mi cabeza Ya no tengo que pensar en ti Ahora busco lo mejor pa' mí Mejor solito, solito Total, yo nací solito Ya no tengo que pensar en ti Ahora busco lo mejor pa' mí Mejor solito, solito Total, yo nací solito Hay unas cuantas que me tiran al DM Y yo tranquilo y no me envuelvo en las redes Tentean conmigo y yo soy el número 20 He notado que siempre están en línea Que son interesados y lo que buscan es dinero No quiere nada serio, lo que quiere es vacilón Que muchas de ellas no le importa estar casada A mí quieren envolver, no le creo, son mentiras Yo no me ahorro Todavía no ha llegado el mapa del tesoro Mejor me ocupo No quiero enredarme en un peruco Aunque tenga hambre, no me pongo bruto Ahora me cocino y me alimento con langota Easy long stay pa' que veas tu bebé Que no me afecta lo de ayer Ya me recuperé Pa' atrás no miro Si yo miro me convierto en sal Y aunque no lo creas ya me decidí Que por ti no vuelvo a sufrir Ahora estoy pa' mí Déjame tranquilo y ya no estoy pa' ti Nada dura para siempre Y ahora soy maduro y consciente Yo lo sabía Pero mi corazón no quería Si yo nací solo ¿Por qué estar detrás de ti? Como un bobo Te saqué del pecho Y no con despecho A lo hecho hecho No seré peor Como dice el conejo en la canción Al contrario yo seré mejor Porque tirarme a morir Si tú no me quieres a mí Si yo tengo vida Eso es suficiente para no morir Para yo seguir Para yo seguir Ya no tengo que pensar en ti Ahora busco lo mejor pa' mí Mejor solito, solito Total yo nací solito Ya no tengo que pensar en ti Ahora busco lo mejor pa' mí Mejor solito, solito Total yo nací solito